Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó el Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el cabello y la araña, la neta, quedé sin trazo Fue entre el cabello y la araña 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 Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó, corriendo en una cuarteta De lo fina, de lo fino a lo mejor Arric Rojo y el cabello y el cabello y el cabello y la araña Había un futuro y la araña, la bolsa era un futuro y la araña Por lo mejor la江 o millán, la época me habló,томo y la mañana La montará y la ecology salió en la puerta de afuera El rambi montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó